Hola que tal, muy buenos días estamos en este siguiente tema el tema es un tema bastante bonito, bastante hermoso es el respeto tu sabes respetar, aquí nos hacemos esta pregunta como la puse en la parte de la portada en la miniatura y vamos directamente a este muy interesante muy chino tema verlo hasta el final en la parte final va a haber un poquito de polémica pero créanme que todo el tema va a ser bastante chido, muy útil sale estar aquí con ustedes por ejemplo una manera de respetarnos a nosotros mismos es no dejarnos agredir de nadie ni verbalmente ni físicamente puede ser de esa manera respetarme a mi mismo es por ejemplo en mi forma de ver por ejemplo hacer ejercicio también es estarme respetando a mi mismo por ejemplo darme descansos no pura chamba sino también darme descansos los tiempos adecuados digamos descansar una hora que hora y media que dos horas según el tipo de chamba que tengamos cada quien y lo que se pueda pues cada quien esas son algunas formas de respetarse a uno mismo si ustedes saben bien seguramente a que me refiero digamos estoy poniendo aquí algunos ejemplos pero ustedes saben a que me refiero no vamos al punto número dos respetar a los demás tal como son este es un detalle bien importante no respetar por ejemplo que si le va a un partido político si le va al otro no hay por qué pelear por ejemplo los que somos hombres no respetar a las mujeres viceversa con las personas de la comunidad LGBT no respetarnos entre nosotros entre las personas etéreos y estas personas de la comunidad LGBT también causa conflictos si la cosa es respetarse es algo tan simple y tan sencillo de hacer que caray yo creo que a veces por simple yo creo que a veces no lo tomamos en cuenta y no lo queremos a veces hacer pero es algo muy necesario siempre respetarse a uno mismo respetar a los demás siempre todo el tiempo y simplemente ser honesto caray ser honesto ser como uno es y respetar a la otra persona que tenemos enfrente y con la que interactuamos sea familia sea amigos sea gente desconocida o simplemente gente no más conocida y gente nueva desconocida que no conocemos todo el tiempo simplemente hay que saber respetar si y respetar también el punto de vista de la otra persona el punto de vista tuyo así como tu respetar el punto de vista mío si respetarse mutuamente de acuerdo en primer lugar respetarme a mí mismo tal y como soy aceptarme aceptarme imperfecto tal y como soy y aceptar a los demás igual imperfectos tal y como son como somos todos y este este es un tema bastante bastante a veces polémico pero es bastante sencillo bastante simple de entender que tenemos que que respetar a los demás tal y como son así como respetarnos a nosotros porque de esa manera de esa manera llevamos la vida en paz llevamos la fiesta en paz como decimos y este porque si no respetamos a los demás nos crea conflictos de todo tipo incluso hay gente que causa guerras un país con otro por no no respetar a otra persona por ejemplo sus creencias o no respetar su tipo de color de piel no respetar nos vamos al siguiente punto no juzgar no criticar no no juzgues está una frase que acabo de aprender de mi libro del coaching del coaching que también estoy promoviendo por aquí si quieres checa la descripción en este video por aquí estoy promoviendo las sesiones de coaching con ustedes para ustedes y este checalo por favor en ese libro en ese curso en ese libro también aprendí estas palabras no juzgues a un libro por su portada o sea igual con una persona no juzgues a una persona por su portada la portada cuál es esto por su apariencia por su físico no lo juzgues no tienes por qué criticar si mira todos somos exactamente no hay una persona más que tú ni menos que tú nada no tenemos por qué compararnos o sea no tenemos que andar criticando a la gente a las personas porque somos exactamente igual de valiosos si nos damos cuenta de esto todos somos diferentes sí pero valemos igual todos estamos al mismo nivel gente rica gente según un pobre gente alta gente chaparrita gente gordita gente delgada exactamente igual valemos exactamente igual no hay nadie más y nadie menos que tú nadie absolutamente nadie y esto es algo que muy importante porque a veces no a veces todo el tiempo nos facilita la vida nos sentimos muy a gusto muy tranquilos muy en paz nos sentimos en libertad de ser nosotros y de hacer lo que queremos hacer en nuestra vida cuando no andamos criticando a los demás si o sea en mi modo de ver cuando no ponemos la atención en la vida de otra persona no cuando estamos ocupados en nuestra vida no tenemos que andar criticando la vida de otra persona no 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 yo ocupo ocuparme si valga la la redundancia yo ocupo yo necesito ocuparme solamente de mi vida porque soy el responsable de mi vida nada más y la otra persona puede hacer lo que le venga en gana cualquier cosa y no por eso no por eso a mí no me gusta simplemente no me gusta ya pero no por eso voy a andar criticando a todo mundo o a quien no me gusta o a quien no me parece no 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 para nada como decía mi maestro este un maestro que tuve en la prepa un maestro que fue locutor por muchos años muchísimos años aquí en Zamora que nos decía todo el grupito éramos poquitas personas hace poco estudié yo la prepa yo la empecé a estudiar de 36 años imagínense nada más hace hace cuatro años nos decía este maestro cada quien ustedes no critiquen cada quien su cola en realidad nos decía diferente un poquito más fuerte la palabra pero eso nos quería decir cada quien su cola así que ustedes adelante ustedes solamente su vida no critiquen a nadie es algo tan sencillo de hacer simplemente lo que damos es lo que recibimos si da respeto vas a recibir respeto si así que pon mucha atención a lo que estás dando cualquier cualquier cosa que esta sea siempre trata de dar algo bueno para que vuelva a ti algo bueno Simón llega muchas gracias bueno pues muchas gracias gracias por ver este video gracias por comentar comentarios positivos gracias por compartir este video muchas gracias a todos ustedes yo me despido yo soy Antonio Herrera hasta luego gracias por ver este video